Bien, entre lo económico que lo tienen, en realidad, buscando el mejor precio, entre lo que es una fecha que se entrelaza comercial por un lado y lo emotivo por el otro lado, obviamente en el festejo familiar. Salimos a la calle a preguntar, los villamarienses, ¿cómo toman la fecha? Un almuerzo, como todos los domingos. Bueno, habrá regalitos, supongo. ¿Usted hace algún menú especial, alguna comida especial? No, 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 no. En ese sentido no se festeja tanto. No, 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 es un día más, es un día más, sí. ¿Cuántos regalos tenés que hacer? Tengo dos importantes. Claro, ¿tenés pensado de alguna pista? Estamos viendo todavía, estamos viendo, viendo precios y todo. Bien, ¿por dónde te vas a mover? ¿Por la parte electrónica, ropa? No, ropa, capaz que ropa. Salimos en familia a visitar a otros parientes y bueno, el asadito o lo que haya. ¿Hay algún menú especial o...? No, no, el asado, el asado de domingo. ¿En ese sentido no se hace algo nuevo, algo distinto? Eh, sí, salimos a pasear, a ver a otros parientes, sí, sí. ¿Has hecho un regalito ahí para quién? Sí, sí, para mi marido. Sí, sí, así. Danos una pista, ¿qué le compraste? Ay, algo que le dé la hora. Algo para la que le dé la hora, ¿le estaba haciendo falta? Sí, 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 ya no te le quedaban. Por lo general nos reunimos, para el Día del Padre, Día de la Madre, esa fecha siempre. Y comemos sí algo distinto. ¿En este caso el domingo qué han pensado ya? Sí, capaz que un chivito, un corderito, algo de eso, sí. ¿Algo rico? Algo rico, sí. ¿Algo que por ahí no se come todos los domingos? Nosotros que vivimos en el campo, por ahí comemos un poco seguido, sí, sí. ¿Se junta toda la familia? ¿Cuántos son? Eh, nos juntamos la familia, digamos mi familia. Eh, tengo cuatro hijos y mi marido. ¿Y has hecho alguna compra ya o todavía nada? No, todavía no, por ahora compré para mí. ¿Para vos? Para mí. Todo normal, lo hacen familia y bueno, lo más probable, alguna pasta o el asado. Eh, ¿no es un día distinto? No, porque supongo que el Día del Padre es todos los días, no es un solo día. Por ahí lo que cambia es que papá ese día reciba algún regalito. Exactamente, pero sí, más allá de eso lo veo más comercial que otra cosa, el tema del Día del Padre, igual que el Día de la Madre. Y hablando de lo comercial, ¿ya has pensado, tenés que hacer un regalito? Sí, a mi marido, pero todavía ni idea, ni idea. Nos juntamos en familia, nos juntamos en la casa de mi mamá, generalmente, porque es la más grande. Y sí, en familia compartimos un rato con todos los que podamos asistir, con todos los que podamos ir. ¿Y hacen alguna comida especial o...? Y si se puede, un asadito. Si se puede, un asadito. Si está mi papá para que lo haga. Si llega temprano del trabajo, él siempre nos hace un asadito. Así que, eso es. Eso, así lo viven. Sí. Y hablando de los regalos, digo, ¿tenés que hacer algún regalito? Sí, tengo que hacer unos cuantos regalitos. Sí, sí, sí. Con mucha expectativa este año, porque para mi marido es su primer día del padre, el gordo recibe por cumplir un año. Así que, bueno, muy contentos y seguramente en familia, con suegro, padres, marido. ¿Qué hacen ese domingo? ¿Algún menú especial? ¿Se cambia en algo el menú, la comida o...? Y seguramente algún asadito vamos a hacer, así que hay que hacer algún menú especial, es una sola vez al año. ¿Van a asajar a los padres? Seguro, seguro. Y en cuanto a los regalos, ¿por qué lado te vas a mover? ¿Qué has visto? ¿Has chusmeado? Sí, ya los compré, ropa, ropa.